Señoras y señores, bienvenidos a MRC Latino. Yo soy Ray Cruz y esto es En Broma y En Serio. Hoy me voy a poner las gafas, mire, para que no me reconozcan. Ustedes saben que están bloqueando a la gente en las redes sociales, así que no quiero que me reconozcan. No digan que soy yo, por favor. Pero mire, señoras y señores, si algo yo extraño de la prensa o de la administración de Donald Trump era la prensa hispana. Ustedes recuerdan aquella prensa que fiscalizaba al gobierno que decía que este gobierno era un abusador, que aquel gobierno eran malos y todo esto. Pues mire, ahora esa prensa parece que se fue de vacaciones, de vacaciones completamente. Ya no vemos esa presión que había sobre los gobiernos y sobre el gobierno federal. Ya oficialmente han comenzado las deportaciones en Estados Unidos. Ahora, la pregunta que yo le hago a todos ustedes en algún lugar, ¿ustedes han visto esa noticia? No, no. Ok, bueno, yo tampoco la he visto en ningún en ningún lado, excepto MRC latino punto org. Y hay otro medio también que cubrió la noticia. Este medio es de Jamaica, es el periódico de los jamaiquinos que está cubriendo la noticia de cómo el gobierno de Joe Biden ha comenzado a deportar. Dice la noticia jamaiquinos entre los cientos de deportados bajo Biden. Según informe, ahí ustedes ven a Biden, mire, diciéndole adiós, diciéndole adiós. Bueno, la administración del presidente estadounidense Joe Biden ha deportado a cientos de inmigrantes en sus primeros días, a pesar de su promesa de campaña de dejar de expulsar a la mayoría de las personas en Estados Unidos ilegalmente al comienzo de su mandato. Ustedes saben que un juez federal ordenó la pasada semana al gobierno de Joe Biden que no hiciera cumplir la moratoria de 100 días de las deportaciones. Pero, pero esa es la excusa que ellos van a decir. Pero algo que les quiero decir ustedes, la orden del juez no obligaba a Biden a comenzar las deportaciones. O sea, si ellos lo han hecho es porque ellos simplemente querían hacerlo. Eso es el tipo de noticias que usted no va a ver en los medios liberales. Pero en otras noticias, las redes hispanas y los medios hispanos guardan silencio sobre las políticas de Joe Biden sobre migración. Tanto que decía que había votar, había que votar por alguien en la Casa Blanca que nos quisiera, pues Biden se ha olvidado de su promesa. Nuevamente la administración Biden, digo nuevamente verdad, porque él era parte de la administración Obama Biden. Pues nuevamente Biden se ha olvidado de sus promesas. La notita o la nota hecha por Kathleen en MRC latino punto org dice que va la administración Biden comienza las deportaciones y los medios guardan silencio. Cientos de indocumentados inmigrantes han sido deportados la semana pasada. Mientras, ¿qué es lo que ha ocurrido mientras esas deportaciones que yo le mostré en el video anterior se han dado? ¿Dónde están los medios de prensa? ¿Dónde están los activistas? ¿Dónde están aquellos que salían a protestar frente al Capitolio por las deportaciones? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos aquellos que decían organizaciones que supuestamente defienden el derecho de los inmigrantes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está Alexandro Casio peleando? ¿Dónde está Nidia Velázquez? ¿Dónde están los los congresistas de California? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Pues mire, no aparece. Pero increíble, increíble es que los medios como Telemundo han dado información de la noticia y de las órdenes ejecutivas del presidente Biden. Sin embargo, mire, no, como que no dicen mucho. Vamos a escuchar el reporte que publica MRC Latino. Escuchemos. La política migratoria ocupa hoy una parte importante de la agenda de Joe Biden. El presidente firmará tres órdenes ejecutivas que abordan varios aspectos relacionados con la inmigración. Cristina Londoño habló con altos funcionarios de la Casa Blanca y tiene detalles de primera mano de lo que dicen esas órdenes ejecutivas. Cristina, muy buenos días. ¿Hay algún grupo que estará pues saltando de felicidad el día de hoy? No, Nicole. Lamentablemente, esas tres órdenes ejecutivas, según nos dijeron en una llamada, pues más o menos marcan un cambio de espíritu en el tema migratorio de la administración Biden. Van a estudiar, van a... Paren un momento, paren un momento, paren un momento. Esta Cristina Londoño, esta periodista Cristina Londoño, era la misma que se pasaba dándole duro al presidente Donald Trump. Y ahora, como ella ha dicho que está pasando, que ha habido un cambio de espíritu. Oye, Cristina, se oye bien bonito por tu vida, pero lo que tú estás diciendo es un disparate. O sea, no es que es un cambio de espíritu, es un incumplimiento de la promesa. Así era como lo tenías que decir. Pero ella, ella le llama cambio de espíritu a la decisión de Biden, quien después de prometer todo lo que prometió en inmigración, ahora está haciendo todo lo contrario. El migratorio de la administración Biden, van a estudiar, van a revisar, van a analizar y después vienen los cambios. Van a estudiar, van a analizar a Dios. Eso no, no supuestamente lo habían hecho antes de la en la campaña donde tenían un libro de promesa. O sea, ahora es que van a estudiar y eso. Por ejemplo, hay una orden ejecutiva sobre reunificación familiar. Van a crear un equipo para reunir a las familias separadas en la frontera. Pero a la pregunta, por ejemplo, de si van a traer a los padres que fueron deportados a reunirse aquí con los hijos, nos dijeron que esto sería en un caso por caso. Por ejemplo, otra. Ok, pero es un momento, o sea, la promesa de la unificación familiar. Lo que le estuvieron criticando a Donald Trump, que por su que, by the way, viene desde la administración de de Obama, pero lo que le estuvieron criticando de la unificación familiar, no va, lo van a estudiar, lo van a estudiar. La orden ejecutiva que trata de restablecer los procesos migratorios aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, trataría de agilizar el proceso de que la gente se haga ciudadana. Pues dicen también que van a estudiar cuáles fueron los cambios que hizo. Pero un momento trataría y van a estudiar. La administración que más estudia. La administración Trump para que se vuelva a normalizar. Esta esta es la orden ejecutiva que tiene que ver con la carga pública. Van a quitar ese ese esa regla de la administración Trump de que no dejaran de hacerse ciudadanos e inmigrantes que podrían representar una carga pública, pero todavía están estudiando el proceso. O todavía están estudiando el proceso, señoras y señores, por lo menos Univision lo cubrió, aunque no cubrió los de las deportaciones a Jamaica. No puso videos de familia separándose llorando, pero algo es algo increíble. Y Telemundo cubrió la noticia de Alexandria Cortés, la joven congresista de origen puertorriqueño que tuvo miedo por lo que le podía haber pasado en el Capitolio. Resulta que después que ella dijo que tuvo miedo allí, pues que parece que ella no estaba allí donde ella dice que estaba. Claro, Telemundo le hizo el reportaje y prácticamente lo único que faltó de la mujer anclada es que llorara en público. Cuando se supo la verdad, Telemundo ignoró el tema, no cuestionó y siguió manteniendo la historia de lo que le pasó a Alexandria Cortés. El asalto al Capitolio, la congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortés le hizo revivir cuando fue sobreviviente de una agresión sexual. Así lo contó en un video transmitido en Instagram. Comparando ambos ataques, pero teniendo claro que los responsables deben rendir cuentas por lo sucedido. La razón por la que me emociono en este momento es porque estas personas nos dicen que sigamos adelante, que no es gran cosa, que debemos olvidar lo que pasó, incluso decirnos que nos disculpemos. Estas son las mismas tácticas de abusadores, dijo ella y contó su historia. Alexandria Ocasio Cortés también comentó que llegó a temer por su vida en el ataque al Capitolio pensando que ahí iba a quedarse, ahí iba a morir. Llegó a temer por su vida, Alexandria Ocasio. Bueno, lo increíble de todo esto es como el Partido Demócrata ha expulsado de comisiones a una congresista que estaba creyendo en teorías de conspiración y la expulsaron simplemente por creer en eso. Y a esta otra que mintió, que fue a la televisión pública, que dijo algo que no era verdad, nadie le hace nada. Pero así es el país donde estamos viviendo. Si tú te indignas en la forma en que los medios cubren la noticia, dale share este video, comenta, suscríbete a MRC Latino en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas, en Twitter. Sigue haciendo viral este contenido. Yo soy Ray Cruz. Esto es En Broma y En Serio en MRC Latino.